A veces en silencio preguntas Con esta mirada que te conozco Queriendo saber cuánto y cómo Cuánto y cómo te amo Y yo sin decir nada te beso Mirándote a la cara fijamente Quisiendo expresarte de algún modo La voz del corazón y mi mente Cómo quisiera decirte cuánto te amo Cómo poder explicar lo que por ti yo siento Pero no encuentro palabras indicadas Que logren definir mi sentimiento Cómo quisiera decirte cuánto te amo Cómo poder explicar lo que por ti yo siento Pero no encuentro palabras indicadas Que logren definir mi sentimiento En mis ojos puedes ver que te quiero Aunque no siempre lo diga Te amo como a nadie en mi vida Sincero, sin razón, ni medida Cómo quisiera decirte cuánto te amo Cómo poder explicar lo que por ti yo siento Si es que no encuentro Si es que no encuentro palabras indicadas Que logren definir mi sentimiento Que logren definir mi sentimiento Cómo quisiera decirte cuánto te amo Quisiera decirte al oído que te amo Que noche a noche yo te extraño Cómo quisiera decirte cuánto te amo Con esa mirada me preguntas Y yo con un beso te respondo enamorado Cómo quisiera decirte cuánto te amo A toda hora quiero estar contigo Porque tú eres mi luna, mi sol y mi cariño Como quisiera decirte cuánto te amo No hay forma de expresar lo que yo siento No hay palabra, solo es sentimiento Cómo quisiera decirte cuánto te amo Te amo más que a la verdad Que a la vida y que al amor Y mucho más Cómo quisiera decirte cuánto te amo En silencio preguntas amor mío Y yo te respondo Tesoro mío Que no hay como quisiera decirte cuánto te amo Gracias.